en las últimas horas la justicia argentina sorprendió con un dictamen de la cámara de casación sobre no el atentado si la causa por el encubrimiento a la amia lo raro lo curioso es que se reflejó en los medios de comunicación como justamente un fallo que de alguna manera echaría luz sobre la causa del atentado bueno no es así y hay unos claros oscuros que nos gustaría aclarar por eso estamos con laura ginsberg ella es integrante referente de la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la amia familiar de víctima de la amia gracias por acompañarnos laura bien a ver laura explicanos echarnos un poco de luz qué es lo que resolvió la justicia en estas horas qué es lo que de alguna manera no tenemos nuevo a partir de la del fallo de casación mira lo que tenemos de nuevo es que es un fallo que en principio por los trascendidos de la prensa nosotros repudiamos por la por la sencilla razón de que la casación ha dado fin ha terminado con justamente el encubrimiento que organizó el estado argentino a través de su poder ejecutivo su poder judicial y sus fuerzas de inteligencia en particular la sede lo cual el propio estado había reconocido hace ya 20 años atrás por decreto es decir el estado argentino que en el año 2005 se reconoce en cubridor agravado del atentado resulta que 20 años después la cámara de casación con maíques a la cabeza lo directamente lo liquida baja incluso las condenas que este había fijado el tribunal oral durante el juicio a la mayoría de los acusados y lo que hace concretamente es echarle la culpa a cualquiera menos al estado nacional que ha sido el responsable de esta impunidad durante 30 años esto es básicamente lo que lo que dejan ver este los trascendidos acerca de del fallo es un fallo muy extenso tiene más de 700 páginas y que por supuesto vamos a leer detenidamente pero la primera aproximación es esta bien para empezar digamos para aclarar y por desgracia el atentado sí impune digamos no no hubo acá un esclarecimiento de la en la causa del atentado no digamos eso está claro eso está claro el los juicios que se llevaron a cabo en particular el primero y este es decir el primero que que refirió la responsabilidad de teyeldini compañía fueron este juicios que no versaron directamente sobre lo que ocurrió el 18 de julio de 1994 y no no nunca ocurrió otra vez me estoy reiterando pero lo cierto es que era imposible que el estado argentino con la responsabilidad que le cabe haya intentado siquiera una investigación este es el otro punto que me parece que es crucial aquí no hubo ninguna investigación no hubo ninguna investigación y lo cierto es que este llegamos incluso a este juicio de encubrimiento hace ya varios años atrás con los archivos secretos del estado cerrados lo cual es juez en la causa por el atentado incluso no digamos de corregirme siquiera tiene un juez a cargo a cargo claro es decir que hubo finalmente sigo un juez a cargo porque hubo una designación pero aquí el problema es que se pretendía juzgar el encubrimiento incluso con los archivos secretos cerrados archivos que la casación en particular maíques indica este ordena mejor dicho este desclasificar digitalizar etcétera pero lo que maíques no hace este y no hizo obviamente y la casación tampoco es leer esos documentos que nosotros sí estamos leyendo y estamos analizando y en todo caso lo que sí surge de allí no es una responsabilidad a un estado extranjero sino que muestra de alguna manera respalda nuestra hipótesis de la responsabilidad del estado nacional a esto digamos lo comentaba antes pero por ahí agregar la absolución y la baja en las condenas a no todos pero casi todos y sobre todo a los que eran funcionarios no digamos estamos hablando de castañeda de anchésar de el juez galeano anzo regui jefe de la sede durante el venemismo a su número 2 que lo mencionaba antes anchésar y a otros no digamos a los cuales le reduce la pena y en los medios comunicación se celebra como un esclarecimiento como un paso más hacia la verdad hacia la real digamos hacia que haya justicia para ustedes y para las víctimas porque crees que también hubo esa prensa digamos y esa ese anuncio que está tan grande y locuente en este momento de un fallo que pareciera no estar aportando demasiado a la memoria y a la verdad de las víctimas sí sobre todo la verdad pero es muy interesante la observación que vos haces porque la baja de las condenas justamente caen o recaen especialmente en quienes fueron funcionarios políticos y esta también es una señal de este intentar a toda costa exculpar al estado argentino de su de su responsabilidad no sólo en el encubrimiento sino de haber participado en la comisión de este crimen el tema la pregunta la segunda parte de tu pregunta tiene que ver con que este este fallo esta decisión de la casación de quitarle responsabilidad el estado argentino y echarle la culpa a un estado extranjero tiene que ver con una una campaña que se viene pergeñando hace tiempo para que esto ocurra y en particular para de alguna manera también aportar al alineamiento político de nuestro país en el contexto internacional es decir este es un gobierno que este se ha alineado fuertemente con las políticas tanto de eeuu como de israel si bien es parte de una continuidad porque esto no es novedoso ya ha ocurrido ese alineamiento en el pasado con algunas crisis en el caso del kirchnerismo pero ese alineamiento fue una continuidad de los distintos gobiernos y en este momento en particular es un alineamiento realmente muy fuerte muy declarado y muy practicado aparte por el gobierno de mi ley que además reivindica el fallo de maíquez y del resto de los jueces de casación claro no hay en un contexto geopolítico en el que irán está pareciera ser el siguiente objetivo el siguiente paso en una escalada en la región con eeuu en este caso si a la cabeza no contra irán no me escuchas hola hay bien también el problema te repito un poco la pregunta o digamos o el comentario es que además en un momento geopolítico tan tenso y complejo no con irán como el gran enemigo de eeuu y quizá el próximo objetivo de una escalada regional no digamos como justificando pareciera en este momento ese fallo y el anuncio en los medios no digamos justificando un alineamiento alineamiento de argentina a ese posicionamiento geopolítico estadounidense con los peligros además que eso conlleva eso te iba a comer eso te iba a decir justamente es un es una situación realmente este muy muy peligrosa y riesgosa en términos de de nuestra población obviamente por todo lo que eso significa evidentemente esta decisión que además incluye otras cuestiones dentro del fallo judicial y me parece que son son un aporte muy importante de la casación para de alguna manera agregar leña al fuego en un conflicto este que evidentemente la argentina ha nuevamente tomado la decisión de ser un una parte un jugador en este tablero geopolítico internacional como como en el pasado también se hacía referencia en relación al tema de amia del gobierno plantean que este fallo oa partir de este fallo y argentina vuelve o podría volver a ser un objetivo podrían hay que empezar a tener cuidado y a reforzar la seguridad en posibles objetivos digamos que qué te pasa vos cuando escuchas eso cuando digamos nada como familiar de víctima de la amia en aquel entonces también se planteaba no digamos la argentina como un objetivo y bueno terminó siendo lo que terminó si mira yo creo que hay diferencias hay diferencias en el sentido de que digamos volviendo un poco a lo que comentábamos recién la responsabilidad del estado argentino en este crimen ya a esta altura no 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 se puede cuestionar no se puede cuestionar a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los estados amigos entre comillas para justamente proteger al estado argentino recordemos que hubo varios pre avisos de la bomba en la amia que el estado argentino no no digamos tuvo en cuenta pero esos pre avisos venían de o provenían de los servicios de inteligencia de la región me parece que hoy la situación es distinta digamos porque la el alineamiento argentino en este nuevo tablero que se plantea a nivel internacional tiene otras connotaciones y y creo que digamos la preocupación que tenemos tiene que ver con esta cuestión de que no hay manera o o es muy dificultad la manera de poder acceder a la opinión pública cosa que sí hacen los medios de prensa masivos ellos han ayudado a lo largo de 30 años en gran parte a instalar una historia oficial que todavía no se pudo comprobar y entonces ingresar digamos o tratar de entrar y transmitir estas estas posiciones en base a lecturas concretas que nosotros hacemos y que nadie en el estado ha hecho aún es un es una preocupación grande sí porque finalmente y ya para cerrar esta idea que tiene que ver con que se cierra o se intenta cerrar un crimen político perpetrado hace 30 años con una historia oficial que hasta el día de hoy no ha sido posible con nos no han podido comprobar con evidencia con prueba como si fueran declaraciones a la prensa no parecería me estás hablando de un juez que que declara en sus fallos como si fuera un declarante a la prensa cuando en realidad deberá tener un sustento un declarante a la prensa y al poder político que es el que pergenia esta esta orientación no este 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 alineamiento con con estados unidos e israel que en insisto en un contexto internacional que es altamente preocupante y que no tiene que ver y que no tiene que ver con el atentado en sí mismo es decir vos introdujiste la idea del esclarecimiento aquí no hubo esclarecimiento no no hubo investigación esperemos que lo haya laura y que avance de una vez por todas se abran los archivos y conozcamos un poquito o algo o el completo en el mejor de los casos la verdad gracias por tu tiempo la hora gracias a ustedes a